¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un vídeo más, yo soy Kain Takaro y el día de hoy les traigo este juegazo que va a salir después en el segundo semestre del año 2022, se llama Atomic Park, es un shooter en primera persona que nos traslada a la ciudad de Moscú, nos traslada a la ciudad de Moscú para sobrevivir y lograr devolver la paz a la ciudad después de temas de experimentos, robots, todo se salió del control y bueno, se encuentra en total caos en la ciudad, esto es un juego desarrollado por equipo ruso y se ve increíble, les voy a dejar aquí el trailer oficial de salida y gameplay como el que están viendo aquí sobre el juego, este juego está esperado para el segundo semestre del 2022 y está increíble, así que no se lo pierdan, fíjense que son únicos, los rusos son excelentes desarrolladores de juego, fíjense la parte de Metro, Arma 2 empezó con los rusos, tenemos este juegazo, Fallout también tiene algo de ruso y bueno, sabemos que lo hace muy bien, así que disfruten este gameplay, no olviden suscribirse, darle like, darle a la campanita, seguirme en mis redes sociales, nos vemos en un próximo vídeo, bye! ¡Gracias! 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 a part of the collective and acquire true superpowers hey soldier wake up you okay i'm okay get up want to learn chinese in five minutes or maybe get a phd in quantum physics in just one hour with the launch of the collective 2.0 all this knowledge will be available to anyone arriving shortly at your destination with an eta of 11.47 now shut up why the hell should i believe you all we've got 30 seconds let's go 30 seconds to what and then it's total we are pissed at son that's what what the hell is going on the robots are out of control they're killing everyone we know who's behind this you have to stop this nightmare now humanity is doomed to eternal slavery do not believe it i don't even know who to believe anymore you've got two days son don't let me down you 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. Gracias. No. Gracias. No.